Hey, buenas a todos. Por peticiones de subs, hoy os voy a enseñar a hacer un truco bastante avanzado, el cual es Noling War Hell Flip. El Noling War Hell Flip consiste en hacer un nollie y que el finger rote como un shobit, normal, nollie shobit, con el nollie hell flip. Entonces quedaría más o menos así. Y para poder hacer el nollie en War Hell, tenéis que saber hacer el nollie shobit este y el nollie hell flip, que es esto. Y la posición de los dedos es esta. El dedo de delante lo colocamos en el cóncavo del nose, aquí, para poder dar bien el pop. Y el dedo de atrás, en este caso porque es nollie, lo colocamos aquí, para poder raspar bien el hell flip. Y entonces, damos el pop con este, así. Y cuando estemos así, en casi 90 grados, un poco menos de 90 grados así rectos, con el dedo de atrás tenemos que raspar hacia el cóncavo este, por aquí así. Para que, con el giro del shobit al darle con el pop, así, haga el nollie en War con la patada de hell. Y solo esperáis el nollie en War, y cuando veáis la lija, lo cogéis. Y, bueno, sobre todo practicar los nollie hell flips y el nollie in War. Y eso es todo lo que tienes que saber, ahora solo os falta practicar. Y espero que os haya servido este tutorial. Darle me gusta, comentar y suscribiros para más vídeos. Y, si queréis que haga algún otro tutorial, dejadme en los comentarios, porque casi cualquier truco, bueno, yo casi me estaco de todo con el finger. Y entonces, si queréis un truco que nos salga o algo, ponérmelo en los comentarios y os haré un tutorial. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima.